Pochettino que presenta bastantes jugadores importantes ya en este once inicial. ¿Hasta qué punto Valverde? Ojo. Cuidado, Munir va a recibir, Munir pega con la izquierda. Para salir bien desde atrás y la presión del Barcelona está dificultando las cosas al conjunto de Pochettino. Mira qué buena la de Sergi Roberto para Rafinha, Munir va a marcar gol. Gol de Munir el Haadi, el primero de la temporada. Se lo marcamos, se lo damos al Marro. Bastante bien en campo contrario, dificultad del Tottenham para salir. Omnipresente Sergi Roberto metiendo un buen balón al segundo palo que gana Rafinha y cede para Munir. Hoy Sergi Roberto jugando de cuatro, pero en esta ocasión cayendo más a posición de interior para filtrar un buen balón que ha aprovechado a Rafinha para asistir. Roberto, ojo a la acción. Sí, porque Rafinha para Semedo, Semedo. ¡Oh, qué golpeo de Semedo! ¡Qué buena parada de Gazzaniga! Ahora sí entró como un trueno y le pegó muy bien. ¿Qué tal el control de Rafinha? Pues una maravilla. Dentro del área Rafinha la deja atrás. Artur la para, golpea a Artur. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Acaba de marcar Artur Melo. Que ya decíamos... Una acción de Rafinha en el control que has comentado. Después la bicicleta, como levanta la cabeza para ver la llegada de Artur y con la derecha buscando palo largo. Imposible para la estirada de Gazzaniga. Un gran gol del centrocampista brasileño que está ofreciendo buenos minutos con el balón en los pies y también... Porque está Christian Eriksen, el danés, con la opción de patear por encima de la barrera. ¡Salvo! Aquí vemos la acción. Bien, despeje fuerte hacia un lado sin dar segundas opciones a los rematadores del Tottenham. Y como digo, con los pies saliendo Masia cuando es lateral derecho ya confirmado. Confirmado, buenos minutos también de Rafinha. Me ha gustado la perilla lo más habitual porque está acostumbrado a jugar a pierna cambiada. Aunque también... Protería, Zil se ha preparado Eriksen. ¡Al palo! ¡La puede tener el Tottenham! Ya. Con Enkudu y ahí vemos el golpeo, fíjate. Madre mía. ¡Qué manera de pegarle por fuera de la barrera! Sorteando la... Y busque de nuevo la subida de Davies. ¡Entra Davies! Acabó cortando Kukurey. Ya puede marcar Eriksen. ¡Otro rebote! ¡Gelminson gol! Gol del Tottenham. Gol de Helminson. Varios rebotes después. Ha sido tanto y ha aprovechado el Tottenham para recortar distancias. Buena incorporación ofensiva de Ben Davies. Aquí se encuentra el balón demasiado encima a Cuenca que corrige para tapar el disparo de Eriksen. Pero el rechace cae a pies de Helminson que coloca bien el balón. Va a volver a centrar. ¡Song! ¡No remata! ¡Le vuelve a quedar al coreano! ¡No! ¡La pelota salvada! Gol. Ahora sí en Kudu de primeras. Y en un minuto ha remontado el Tottenham. El partido 2-2 en el 74. De lentitud. Ahí lo veremos. El centro de Serge Aurié. Un par de rebotes. Decae el balón a Son. No se pone nervioso. Excepcional gesto técnico para dejarla atrás. Y luego de otro rechace lo aprovecha Tottenham para empatar al partido. Este es el detalle técnico de Son. La saca abajo. Con Eriksen que quiere meter el tercero. Eriksen. Gol. Prácticamente por fuerza. Dentro del área. Continúa la lutaba. Golpea. ¡Fuera! Buena jugada del... ...de la red. Sí. Buena acción técnica y sobre todo también física. El parar y arrancar. Lo ha hecho un par... Intenta es que va a bascular para el disparo de Amos. Hay un rebote. Corner. Otra ocasión a balón. Es voto del FC Barcelona. Lo intenta Raso. Jugada en Sallada con Geo Minzon. Que llegó a rematar. Los lanzamientos desde los 11 metros. Y ya va Son. Gol. También. De Abel Ruiz que busca el segundo para el Barça en la tanda. Y también. También engaña y también transferece. Que dice, bueno, de poco me ha ido. A ver. Sí, sí, sí. Con un poquito de ángulo y patapá. Vamos a ver el golpeo del Chiprión. Barriquí. Gol. ¿Cómo le...? Bien, mucho ángulo. Malcón. Gol.